Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdido entre sueños El ruido de la gente Envuélvelo en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Contigo En cualquier huella de versión En una sombra Te dibujo Huellas y sombras Que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdido entre sueños El ruido de la gente El ruido de la gente Envuélvelo en un velo Te busco Te busco Volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Con las que se esfuman ante mis ojos La legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdido entre sueños El ruido de la gente El ruido de la gente Envuélvelo en un velo Te busco Volando en el cielo El ruido de la gente El ruido de la gente ¿Qué no puedo dar? Gracias por ver el video